Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, el uso de joyería representa una forma de expresión que puede diferenciar un conjunto que de otra manera sería monótono o demasiado simple. Además, puede servir como una forma de actualizar tu estilo sin necesidad de renovar por completo tu guardarropa. Se dice que el diablo está en los detalles, refiriéndose a que son los elementos más pequeños los que complementan un look y lo elevan, otorgándole un toque de frescura, sofisticación o elegancia. Y esto significativamente tiene que ver con los accesorios de joyería que elijas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si no se maneja con cuidado, el uso excesivo de joyería puede resultar exagerado o dar la impresión de querer vender demasiado. Es por eso que existen algunas reglas fundamentales para vestir joyería de manera correcta. Así que toma nota de lo siguiente. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Pon atención a las tendencias. Indudablemente, existen joyas clásicas que resisten el paso del tiempo, como un sencillo anillo o una delicada cadena de plata. No obstante, si tu objetivo es utilizar la joyería como un accesorio moderno que realce tu estilo, entonces es valioso estar al tanto de las tendencias y adaptarlas a tu propio estilo. Es importante tener en cuenta que ciertas piezas clásicas o vintage nunca pasan de moda y pueden servir como punto de partida para tu estilo personal. En estos casos, es completamente aceptable, omitir seguir las tendencias y centrarse en lo que realmente te gusta y te hace sentir cómodo. Recuerda que la clave está en encontrar un equilibrio entre las tendencias actuales y tu propio sentido del estilo y la elegancia intemporal. 2. Ser apropiado. Si deseas utilizar la joyería como un elemento moderno que realce tu estilo personal, es esencial mantenerte al tanto de las tendencias actuales y adaptarlas a tu propio gusto y preferencias. Es fundamental reconocer que existen ciertas piezas clásicas o vintage que nunca pasan de moda y pueden servir como base para construir tu estilo único. En estos casos, no hay necesidad de seguir ciegamente las tendencias. Lo más importante es sentirse cómodo y seguro con lo que llevas puesto. Recuerda que la verdadera elegancia radica en la confianza y la autenticidad con las que llevas tus joyas, independientemente de las modas pasajeras. 3. Cuida los tamaños. Cuando se trata de elegir joyas como cadenas, anillos, pulseras, aretes y relojes, es crucial tener en cuenta que el tamaño de cada pieza debe ser proporcional a tu estatura y complexión. Es importante cuidar que las dimensiones, el grosor, la longitud y el ancho sean adecuados para tu cuerpo, evitando que parezcan que las joyas te quedan demasiado grandes o que no tienes espacio para agregar algo más a tu atuendo. En el caso de las cadenas, es especialmente importante considerar que si decides utilizar diferentes largos, existe el riesgo de que las piezas se enreden entre sí. Por lo tanto, es fundamental elegir con cuidado y evitar los excesos que puedan complicar la apariencia de tus accesorios. 4. Practica la moderación. Es importante entender que la joyería debe ser utilizada como un reflejo de tu personalidad y no como el centro de atención abrumador para los demás. Esto significa que no es necesario lucir todas tus piezas al mismo tiempo. De hecho, aprender a seleccionar con criterio y editar tu elección de joyas es una habilidad valiosa que debes cultivar. 5. Evita caer en la trampa de usar demasiada joyería simultáneamente, ya que esto no solo puede resultar incómodo al sentir el peso en tu cuello, manos y muñecas, sino que también corres el riesgo de dañar las propias piezas. Además, el exceso de joyería puede crear la impresión de que estás disfrazado y que tu conjunto es más un atuendo teatral que una expresión genuina de tu estilo personal. Si bien hay momentos en los que está permitido ser más llamativo y extravagante, esto no significa que debas desplegar toda tu colección en un solo look. Aprender a dosificar y elegir con discernimiento tus accesorios te permitirá crear conjuntos equilibrados y sofisticados que reflejen tu personalidad de manera auténtica y elegante. 5. Creatividad al combinar. Antiguamente, se creía que el oro y la plata no debían combinarse, pero esta idea ha perdido su fuerza. En realidad, tienes la libertad de combinar una amplia variedad de colores y metales en tus accesorios, siempre y cuando lo hagas con equilibrio y logres un aspecto intencional. Es fundamental que cada elemento que añadas tenga coherencia con el conjunto general, creando así una armonía visual. Además, puedes incorporar materiales adicionales como el cuero, diamantes y piedras preciosas, según la ocasión y el efecto que desees lograr con tu atuendo. Es crucial recordar que la premisa, menos es más, suele ser acertada en la moda y no es necesario usar todos los accesorios disponibles al mismo tiempo. Lo verdaderamente importante es que cada pieza complemente tu outfit y contribuya a un aspecto general cohesivo y elegante. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.